Me quedé con muchas textuales. Hasta que alguien sale victorioso. Y alguien... Que comience el juego. Porque escupimos la salivita porque nuestros amigos de Argenomics nos cuidan. Claro que sí. Una vez por semana. Un test de saliva más seguro. Perdón, ¿podemos un mínimo, mínimo, mini, 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 mini aplauso a Marto Santavaya que hoy volvió a trabajar con nosotros? ¡Bien, Marto! Y aparte, un valiente poesín en el alta vino. Y con un mini, mini, mini COVID. Un mini, mini, mini. Los que los protocolos piden. Un mini, mini, mini financiera. No nos encariñemos, por favor, con la gente que llama al 47756688. Vamos, acordate, tenés que contestar bien porque si no te agujeríamos. ¿Cuál traviata? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamás? Juanse Clemente. ¿Juanse? Exacto. Qué bueno, Juanse, acá te presento a Juan, a Emilce. Hola, Juanse. Y te pido... Hola, Juanse, ¿cómo andas? Hoy justo hay un temita con la radio. Bajá la radio, ¿podés ser? Es solo por hoy que te lo pedimos. Bajá la radio. Bajá la radio, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Pero tenía mano libre de una de esas. Free hand. Juanse, ¿a qué te dedicas? Carpintero. Mirá qué lindo, Juanse. Muy lindo. Juanse. Hablamos, Clemente, una vez. ¿En serio? Sí. ¿Lo trataste bien? En un viejo programa tuyo. ¿Y hablamos? ¿Y pero me hiciste algún laburo en particular? No, no, a leer la radio, jugamos, gané. Bien, Juanse, espectacular. ¿Y qué te ganaste? Las 48 latas, ¿te acuerdas que regalaban? ¿Qué cosa? 48 latas. 48. La marca no voy a decir. No, no digas, no digas, no digas. Cuando somos campeones americanos. No te cuento. Mirá, mirá qué groso, loco. Bueno. Escúchame, Juanse, la madera, ¿está muy cara? No tengo ni idea, yo laburo, no me ando cotizando. Claro, y no se está armando una bolsa. Pero bueno, nos compramos, tenés prima. Pero perdóname, viejo, ¿no comprás madera para hacer las cosas que hacés? Sí, pero la compra, mi viejo, yo tengo 23 años. Claro, el viejo listo nevia. Pero me parece que es momento. Que va a conseguir mucha madera, ¿sí? Claro, sí. Es momento de empezar a tomar moción de los coches. Vos sabés que a tu papá le gustaría que estés saltando un toque más, ¿viste? Cuando él no esté... Somos tres más, somos como cinco más. Está bien, aguante. Toda la gente que está en radio y que está en gráfica son amigos míos, ¿no? ¿Quién lo dijo, Andrés o Javier? Javier. Toda la gente que está en radio y toda la gente que está en gráfica son amigos míos de muchos años. Yo creo que, sé que no soy Mario Zapag haciendo imitaciones, pero esta, más o menos se parecía a Andrés. Sí, se parecía, se parecía. Estaba muy, muy grande. Si no era Andrés, era el rock, pero de ahí no salía. De ahí no salía. Claro. Buenas tardes. Buenas tardes. No te voy a contestar. Hola, hola, ¿soy yo? Sí, hola. ¿Cómo te llamás? Hola, ¿cómo va, chicos? Hola. Tatiana, ¿cómo estamos? ¿Cómo? Tatiana. Tatiana Montana. Primera Tatiana en la historia de Todo Paz. Sí, es verdad. No salió ninguna Tatiana. ¿Tatiana tenés segundo nombre? Hoy, sí, Denise. Tatiana Denise. No le hubo. Tatiana Denise. No, no me hubo. ¿Sos una nacida en los 90? Ah, en el 93, exactamente. Sí, claro. ¿Qué año? ¿Qué buen año? Tatiana y Denise son nombres muy de los 90. Sí, ese año salió Inútero en Nirvana, un disco. Y ella salió del útero. Exacto. No, del útero no. Y es rubia, como Kurt Cobain. ¿Sos rubia, Tatiana? Sí. Sí, bueno, con los años no tanto, pero sí. Pero rubia es más de Denise que de Tatiana. Es verdad. Tatiana es más castaña para mí. O colorada. Sí, cacho Tatiana. Bueno, están a un paso de... Tatiana, a mí me gusta contemplar la Biblia, pero... ¿Quién lo dijo, Andrés o Javier? El Bahiano. ¿Quién? Javier. A mí me gusta contemplar la Biblia, pero desde el punto de vista... No, no, no. ...si no religioso ni teocrático, digamos, ¿no? Te propongo que la propia la haga a Emi. Que la haga a Emi, a ver su calamaro. Sí. Buenas tardes. Nos lo sé imitar bien, así que lo van a sacar. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamás? Martín. Martín, ¿cuántos años tenés? 36. Escuchá la Emi, por favor, Martín, desde una... Y sacá de manos libres, Martín, vos estás manejando. ¿Estás en una cueva viendo pinturas rupestres? Estoy parando y ya te... Ah, pero no se puede llamar manejando. No se puede hablar manejando. Para mí hay que cortarle. Y esto, gonz a vos. Ahí está. Si el arma la tiene gonz. Chicos, el auto es un arma. Claro. Y en la moto o la carrocería son ustedes. Hoy renové el registro, chicos. Bien, Juan, vamos todavía. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto pagaste? Bien. Y un montón de guita, voy a decir yo. Ya te vas a hacer, boludo. No, es que, ¿para que me lo den? Ese contacto que tenés en provincia. Pará, esto lo voy a decir en serio. Me lo dieron por 10 años. Atrás y adelante mío, dos personas mayores lo recibieron por 2 y por 4 años, respectivamente. Está bien. Lo que digo es, ellos, ¿no deberían pagar menos? No. Porque lo tienen que renovar más seguido y el que lo tiene por 10 años debería pagar más. En realidad es recaudatorio. Haceme tarifa diferenciada. No, bueno, pero... Estoy diciendo que quiero pagar más guita. ¿Estás a favor del viejismo? Estás muy enojada. ¿Estás a favor del edadismo? Yo debería haber pagado más, porque en 10 años no voy a pagar. Bueno, andá y pagá de nuevo. No, no voy a pagar de nuevo. Quiero que me cobran lo que corresponde. Y entonces... Pero te cobran lo que corresponde. Chicos, chicos, la mala onda, ¿sabés qué? Yo le quería preguntar. Chicos, mientras yo esté sentado en esta silla... Uy, se me cayó todo el... No quiero mala onda. No quiero mala onda, loco. Bueno, pero es algo que hay que tratar del viejismo, registro. Bueno, está bien, está bien. Yo te felicito, loco. Yo estoy pensando en los viejos. Yo soy... ¿Cómo se llama? La de Telefé Noticias se me fue nombre. Mirta Tundis. No, no es Mirta Tundis. Corso Gómez. Una rubia estoy diciendo yo. Que tenía un flequillito muy grande. De caniche. La que fue... América González. Exactamente. De la Defensoría del Pueblo. Ese soy yo. ¿Por qué estás enojada hoy, eh? Todo es como... Sí, estás muy enojada. Emi, bajá. Muy de izquierda, muy de izquierda. Mirá, mirá esto. Tengo un libro. Y tengo un micrófono. Estás enojada. No, no estoy así. A ver, golpeé la mesa. No, no. Ve que lo estoy enojada. ¿Ves? Eso es horrible. Pero está... Esa pedido... Yo estoy en un gran día. A ver, decí buen día. Tiró un siestín en un momento. ¿Siestín? Sí. Tiró un siestín. Tiró una power nap. Muy bueno. Le vamos a contar a ver. Muy bueno. ¿Cómo tiró a power nap? Llamá a Martín Cuéllar. A ver, ¿qué opinás de esto? 3-5, una cosa así. Bueno, es que no había podido almorzar. Y almorcé después del TP. Y vos sabés que me pegó la milanesa en el estómago. Y me daba el sol en la cara. Y dije, acá me tiró una power nap. Te dio modorra, ¿verdad? Tiró una modorra. Sí. ¿Cuántos? ¿20 minutitos? No, menos. 12 minutos. Mirá. Menos, menos, menos. No, por eso... Estoy nueva, ¿eh? No, estás a full. A full. No estoy enojada. Estás a full. Estoy bien dormida. Bien, Emi. Bueno, a ver, buenas tardes. Hola. ¿Quién sos? Gastón. Gastón. Gastón, Juan, Gastón, Emi. Hola, Gastón. Hola, ¿cómo andas? Te dicen Gasti. Mi mujer, capaz. Gastón, ¿qué pensás de las performances de los oyentes anteriores? Sabés que no lo escuché porque estaba llamando para... Para lo de VAD. Al único que usted fue al que le imitaron a Calamaro y claramente era Javier, era André, perdón, y dijo Javier. Pero viste que él dice claramente porque tu imitación, Clemente, es muy buena de verdad. Sí, buenísima, buenísima. Bueno, a ver, la que viene te la va a leer Emilce. No, no los he imitado, ninguno de los dos. A ver. Esta es tu oportunidad de consagrarte. Está Pepito Sibrián en línea viendo todo. Te llama para Drácula y estás chapando con Juan Rodó de acá dos meses en Luna Park. Gastí, va. Me hizo reír mucho el mismo que mandaste. Así como me pasó con el gitano, con Cotia, un viejo que me encuentro al costado del camino. Javier. Así como me pasó con el gitano. ¡Vamos, Javier! Javier Calamaro, el de Emilce Pizarro. A ver, Gastón, Elvis está vivo, pero el recordado Rolando Hanglin... Uy, qué hijos de... Está vivo también. ¡Cero! Y Elvis está vivo, pero la blonda Graciela Dufo... Muerto. No, no, no. Está vivísima. Está vivísima, está vivísima. Se parece mucho a Moura. Sí, es verdad, tenés razón. Atención a esto. Elvis está vivo, pero el humorista mexicano Mario Moreno Cantinflas... Funeral. Muerto. ¡Sí! Ahora vamos a jugar al cartas sin marcar. Te vamos a decir nombres de juegos de cartas. Vos tenés que decir si existen o no existen como tales. ¿Te parece bien? Ok. Arranca el querido Juan. El Karuta, ¿es un juego o no es un juego de cartas? Es un juego. Sí, es un juego de cartas japonés. Vamos, todavía. Y el relojito... No me siento bien. También, es un juego. ¡Sí! ¡Vamos! Cuando no estás o me encuentro en otro lugar del mundo, cuando no estás... Y el mejor clima. Me equivoco cada medio segundo, cuando no estás... La soledad me aconseja mal... Vamos, Juan. Cuando no estás. Tenés que decir eventos y saber si pasaron o no pasaron, o si estaban o no estaban. Por ejemplo, ¿estaba el gallo Claudio en los cortos animados de la Warner Bros.? Tírala vos la hijo, tírala vos la hijo, tírala, 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 tírala. Sí. Sí, estaba, claro. Y el otro decía, no la tiras porque soy un gavilán pollero. Era espectacular. La casa vacía pregunta, ¿cuándo volverás? Si escribo versos crueles conmigo, ¿cuándo volverás? Atención, Gasti, ¿eh? Vamos. ¿Estaba viva Mirta Legrand cuando sucedió la primera demostración en público de un televisor? No. No estaba bien, avanza, porque fue un animante. Me arde, es tarde para curarme. Me arde, me quema. Dejé la sangre en la arena. Bueno, ahora vas a tener que decidir si son síntomas o no de diferentes tipos de enfermedades o condiciones. La tenés que pegar en 4 de 5 y va a arrancar el querido Juan Ferrari. Y la primera dice, esto es el juego de sintomatología de cálculos renales. Ok. Dice, la primera, me arde el riñón, ¿es o no es síntoma? Sí. Sí, es síntoma, claro. Venga, avanza. A ver que no vaya a volver. Sí, sí, pará. Pensé que venía lo de la hermana de la chica colombiana y quería cantarlo. Tengo dolor en la zona lumbar, ¿es síntoma o no es síntoma? También, sí. ¡Sí! Tengo vómitos. No. Sí, es síntoma. Canción, no podés errar ahora, eh. Me arde. Me quema. Me duele el esófago, ¿es síntoma o no es síntoma? ¿El esófago? Sí, esófago. No. No es síntoma, bien. Avanza, eh. Si mete esta, gana y si no, obviamente queda eliminado. Sufro mucho de sudoración. ¿Es o no es síntoma? No te escuté, ¿cómo hiciste? Sufro mucho de sudoración. No. ¡Ah! Tan cerca, tan cerca, tan cerca, con el arma apoyada en la siena. Y ahí lo vemos tocando la guitarra, acaso con Tom Fogarty, con Dwayne Allman, recordando, ¿eh? Tom Fogarty sí. ¿Por qué me corregís en vivo? No lo corrijas. No lo corrijas. Pero yo no te corregí en vivo. No, no, no. No te vayas, no seas boludo. No, no, Clemente. Yo estoy de acuerdo. Porque el otro, con la impunidad del Tolva, le tira cosas que son equivocadas. No, no, sos un boludo. No te lo tomes así. No, no era así. Llegó nuestro momento, Emi. Es ahora. Andá a sentarte ahora. Rápido, ocupa esa silla. No lo dudes ni un minuto. Chicos, está el cadáver caliente todavía. Atendé al próximo oyente, Emi. Hola. Hola. Sí, ¿cómo? Ah, me emocioné. ¿Sos vos? ¿Cómo te llamás? ¿Qué tal, Emi? Hernán. Cambien de lugar. Una baba de Milcia acá. Cambien de lugar, cambien de lugar. Encima no lo quiero decir, pero una baba verde, de mate. Tiene barba de tecito. Ah, qué asco. Hay un oyente en línea. Perdón, Clemente, saludalo nuevamente. Me hacen sentir mal, loco. No, no era la baba, es el tubito. No, no era la baba de Arcada. Buenas tardes, ¿cómo te llamás, Che? ¿Qué tal, Clemente? Hernán. ¿Qué haces, Hernán? ¿Todo tranca? Todo bien, todo tranquilo. Es raro verlo por delay ahí, escucharlo y verlo con el delay del YouTube. Todo el delay. Sí, sí, todo bien. Acá de Milce te saluda, Juan te saluda. Sí, ¿cómo estás, Hernán? ¿Cómo va el día? Desde que arrancó. ¿A qué hora te levantaste? Me levanté a las 7 de la mañana. Temprano. ¿Es temprano? Bueno, yo me levanté a la misma hora. Es tempranito, Juan. Es temprano, sí, sí. ¿Tuviste algún póster cuando eras adolescente en tu habitación? Tuve, tuve varios. ¿De qué? De fútbol, mucho de boca. Seineldin. ¿Cómo era un póster de Seineldin? ¿Tenías una famosa que te ratoneaba? Una mujer que decía, Fah, esta. Macaya Marca. Los ratones que me hacía. Había uno que tuvo un tiempo de Nicole Neumann muy jovencita. Porque mi prima, tenía una prima que trabajaba en un local de Stone. ¿Cuándo decís? Ah, ya sé, ya sé cuál decís, sí, sí. ¿Se acuerdan de esta ropa? Que no sé si existe todavía. Sí, me, me, va, pero vos también eras adolescente, o sea. Me compré ese póster por las entrevistas. Vos tenés la edad de Nicole Neumann, ¿o no? ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 40. Claro, ahí sí, está bien. Y claro, sos más chico que Nicole, me parece. Claro, porque Nicole tenía, mirá, estoy para el 21, yo tenía 12 en el 92. Claro. ¿Por qué sabés eso? Porque yo tenía 14 y me acuerdo de la revista. El dato, ¿no? Y claro, sí. ¿Tocaste? No, es una revista, está mal, todo está mal, está todo podrido. Todo, el concepto de las lolitas, todo. Claro, sexy a los dos era la etapa. Está todo mal, está podrido, es un asco. Pero bueno, yo tenía 14 años, ¿no? Está todo bien. Perdón, no me había deconstruido. Bueno, a vos, que querías un póster, Hernán. Hernán, está a la altura y supera su propia leyenda, ¿no? ¿Quién lo dijo, Andrés o Javier? Andrés. A ver. Está a la altura y supera su propia leyenda. ¡Vamos! Arranca el querido Juan. Claro que sí. Y te digo, Hernán, Elvis está vivo, pero María Laura Santillán... También. Sí, claro. Elvis está vivo, me lo dijo un amigo, cuando el sol empezaba a caer. Qué genio, por Dios. Elvis está vivo, pero el cineasta François Truffaut... Truffaut... ¿No? Está muerto, muy bien, bien muerto está. Truffaut no está muerto. Truffaut sí está muerto, hermano. Ah, Jean-Luc Godard es el que no está muerto. Está bien. Se van a poner a pelear también. No, 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 porque... Es que me confundo a bodar con... ¿Querés que nos vayamos nosotros entonces ahora? Ay, Gonzalo, pará un poco. Ay, metés con Gonzalo. Pará, no te ofenda, Gonzalo. ¿Te ofende que te corrijan, viste, qué mal se siente? No, 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 pero se ofenden todos acá, loco, qué onda. ¿Saben qué? Parece un vestuario... ¿Vamos con el estribillo todos juntos, le parece? Bueno, vamos a jugar al cartas sin marcar. Tenés que decidir si los nombres de juegos que te vamos a dar existen o no. Dale. Bien, bien, bien. Bueno, el Conti, ¿es un juego o no es un juego? Sí. No, es un ex gran hermano y un queridísimo operador de radio. Top 10 de los operadores con los que trabajas. Sin duda. Trabajaste con 3. Top 15, te diría. El 7 y medio, ¿es o no es un juego de cartas? Sí. Sí, es un juego de cartas, claro. Y atención a esto, ¿la minuja es un juego o no es un juego? No. No es un juego, claro que sí. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Matamos. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás. La soledad me aconseja mal. Y te pregunto, Hernán, ¿estaba Linda Pérez en la obra teatral No seré feliz pero tengo marido? No. Sí, estaba, estaba. Estaba ella sola. Era una obra histórica. Era una obra histórica. Era una genia. Linda Pérez, claro que sí. Estaba conmigo. Uh, qué bien escribo. Cuando no estás. La casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos crueles conmigo. Cuando no estás. ¿Estaba Darío Grandinetti en el viejo programa de TV Los Machos? Sí. Sí, estaba. Sí, estaba. Muy bien. Y desempata, ¿eh? Y esta de fin, Hernán. ¿Estaba Claudio Polcanigia en la selección argentina en el Mundial de Corea-Japón 2002? Sí, claro. Sí, que estaba. Sí, lo echaron siendo suplente. Impresionante. Sí, sí. Muy bueno. Llega el juego de los síntomas. Me arde. Y en este sobre es infección urinaria. ¿Aragoyón? Es síntoma o no es síntoma de infección urinaria que te arda al tragar. ¿Infección urinaria? Síntoma, sí. ¿Cómo? ¿Pero tragar medio? No. Bajá un poquito que no lo estoy escuchando al muchacho. Siento dolor. Después hablamos. Segundo síntoma. Siento dolor al orinar. ¿Es o no es síntoma? Sí. Sí, claro que es síntoma. Tengo náuseas. Sí, también. No, no, no. Puede ser que hayas visto la baba de Milse. Chau, Hernán. No era para que la vayas. La dejé apoyada acá. Además, es el típico chiste. ¿Vos qué salivás? ¿Rosas? Claro. Por eso lo escondo. Qué pesado. Me doy asco. Como cuando hago radio autoreferencial o no me deconstruyo. A los 14 era. Tiene 14 años. ¿Qué pensabas que era una mujer? Algo inalcanzable. ¿Y sin embargo? Sigo pensándolo. Hay gente que quiere jugar, ¿eh? Buenas tardes. Hola, hola, ¿Klemen? ¿Quién habla? ¿Klemen? ¿Klemen? ¿Estás ahí? ¿Me copias, Klemen? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Nada, no sé. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, loco? Hola. Pero decímenos tu nombre. ¿Cómo te llamas? Te escucho muy bajo. A ver, probemos ahora A ver, ahí está Hola Juan Hola viejo, ¿cómo te llamás? Yo me llamo Juan también Juan de Chacarita, una vez salí al aire Juan de Chacarita, que grande Que bueno Te fui a saludar, te fui a saludar Te fui a saludar, te fui a saludar Tres todos Tres todos Tres todos Johnny Three Times A Jorge lo fui a saludar Juan de Chacarita, ¿y a qué te dedicás? Yo estoy ahora Encargado de un edificio, recién acabo de salir De trabajar, la pileta está en el décimo piso Y se pinchó Viste que siempre es un tema Si, si, los primeros tópicos que se hablaban Si la ponemos arriba o en la planta baja la pileta Y pará, ¿y le arruinó el departamento a alguien? No, 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 porque está como Encapsulada en una especie No, y la mejor noticia, la encapsulada Es benigna la pileta, está encapsulada Sí, sí, sí Pará, ¿linda la pileta? ¿Grande? No, no, más bien Qué chicuela, medio chicuela Es una meniqui, pero medio chicuela Para el encargado está bien Está muy bien Y saludás a todos tus vecinos, toda la gente Sí, a todos me llevo bastante bien, me aman Qué bueno Pero viste que cuando Viste que cuando llegás al lugar Y el lugar está Que vos ves que está activo Que está siempre Y ve, cuando está la mugre que no Y cuando está el chabón que sí, bueno Ahí te da Olídate, olídate Juan Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar Aparte hoy hay un premio No lo dijimos porque era una sorpresa Pero atención No Dos kilos de una ultravolta No la podés creer Está muy bien lo que quede Claro que sí Que es pileta y helado ¡Wow! Eso Escuchá, pero Pero bueno Te digo No estoy tan nervioso Como la ves anterior Pero sí que escucho medio mal Así que bueno Vamos igual Vamos igual Dale Escuchá, escúchame Escuchame Esta frase A ver quién dijo esta frase Estamos adentro de un club Donde todos los miembros Piensan igual que nosotros ¿No? ¿Quién lo dijo? ¿Andrés o Javier? Andrés, papá Estamos dentro de un club Donde todos los miembros Piensan exactamente igual que nosotros ¡Vamos! Todavía ¡Avanza! Claro que sí A ver, Juancito de Chacarita Elvis está vivo Pero Michael J. Fox Eh... Eh... Parking Eh... Volvió a la futura ¿No? Michael Fox Zona de estacionamiento Sí Ay, sí, perdón Eh... ¿Está vivo o no? Está en el cuarto Eh... Ay... Para hoy, hermano No, 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 no está Está muerto No, está vivo Está vivo Yo sí iba a tomar el DeLorean Para llegar a la respuesta Perdón, perdón Vamos con el que viene Pero Vicente Fox Ex presidente mexicano Ajá ¿Está vivo o no? Eh... Eh... Está... Está afinado Vicente Fox Juan de Chacarita Le queda cerca Ya está ahí, eh Jugando Acaso Cantando un tango Con Gardel Poniéndole un pucho En la mamá ¿Qué pasó? Quiero que se lleven Los dos kilos de helado Hoy Han llegado El juego de los síntomas Carminati atrás No, Carminati era no No, Coronel Coronel Si no se lo lleva nadie El jefe de piso de Telefe Excelente ¿Se lo lleva Gonza? No, ¿por qué? No sé No, ni idea Lo miré y me dijo Le vi carita No, porque Gonza Rápidamente te hace Un San Pedro sin helado Sí ¿Cómo está, eh? Le voy a regalar un voucher Pablo voucher Vamos a jugar Claro que sí Buenas tardes ¿Quién está del otro lado? Hola Sí, ¿quién sos? Clemente Andrés Clemente Andrés ¿Cómo estás? Te presento a Juan Hola Andrés Hola Juan Hola Emilce Hola Emilce Me pone nervioso No pasa nada No pasa nada ¿Qué te pone nervioso? ¿Dónde estás Andrés físicamente? Estoy en la casa de mi suegra Que vino a buscar a mi mujer Que estaba en... Vino a... Se quedó a llevar medio de mi suegra Y la vino a buscar Hola Pará Ayer dormiste solo Andrés Ayer dormí solo en mi casa Y ahora... Hablemos de esa experiencia No, pará Es el momento de tirar de tres ¿Por qué ella se fue a dormir A la casa de sus padres? ¡Pará! Bueno, no son sus padres Es la madre Porque estaba... Vino a comer de acá Y ya se quedó acá Estaba con el auto de la madre Así no tenía que manejar Y cuando vos recibiste ese mensajito Que decían Me quedo acá ¿Qué pensaste? Sabés que... Mirá La cama es gigante Pero yo tenía la costumbre De dormir en un casito Muy chiquitito De la misma manera Y no la aprovecho Claro Ah, ¿no dormiste cruzado? Se quedó en su costadito Como Ned Flander Cuando pierde la cama Claro, imposible Pero... Excursioné, pero me volví Y a la vez Estoy seguro Que aprovechaste Esto es algo común Hay mucha gente Que lo hace Cuando hay una pareja Que uno de los dos Está de viaje El otro aprovecha Y planea La masturbación ¿Navegaste en internet Ayer, Andrés? Me parece que estás hablando Lo hiciste Están hablando de ustedes ¿Lo hiciste? Se planifica eso, Emilce ¿Cómo van a planificar una masturbación? Emilce, pinta tu al día Pinta tu al día Pintarás el baño No Él la pintó ayer O pintarás el baño Con algún problema Pero, pero, ¿ustedes planifican una masturbación? Yo ya estaba casi durmiendo Para mí una masturbación Yo soy el araujo de las masturbaciones La planifico toda Es como el robo del siglo Igual Igual dice Me avisó tarde y estaba cansado ¿Sabes cuántas arrancan cansado? Sí ¿Cuántas arrancan casi dormido? Claro, hermano Aparte no es La miro a Chini Porque digo Quizás es Y Chini me viene también diciendo ¿Vos no la planificás? No, obvio Obvio Ustedes aparte no hablan de eso Porque la realidad Las ha puesto en un lugar horrible Pero, no Pero, aparte Digo, más allá que estabas cansado Tampoco es que es Hacer el test de Cooper Que se resuelve rápido ¿O no? No, sí, sí, sí Pero la verdad que venimos De gracias a Dios Después de tanto tiempo En un ritmo Bastante seguido Así que no Ah, bien Buenísimo como está la suegra Escuchando todo esto Muy lindo todo No, no está, no está No, no está Hace mucho que está sin pareja Hace 8 años Uh, y con un buen ritmo igual Sí ¿A qué le llamamos el ritmo? Y 5 o 6 por semana ¡Eh! Siento que Andrés es Tommy Dancer en show No, es increíble Para el mono siberiano Para 42, 30 Yo eso no lo tuve Ni a los No sé, ni en el primer año No, este chabón es un mono siberiano Loco, pero qué onda 32 yo y 30 ella Tremendo Ahí está Ahí está el secreto ¿Sabés que sos? Sos esos pandas que hay en los zoológicos chinos Que están inseminando a todo A ver si pueden perpetuar Que agarran un sapo Que agarran un sapo y lo violan Sí Panda, panda rey frog Sos el panda El panda semental Impresionante Pero tenés ganas Te dan ganas de copular 6 veces Y sigue en mil sesiones No, 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 no 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 No hay Jennifer López Ella es buscona Ella es buscona Ella es buscona Está bien Ella es buscona Te calentó, eh Están enamorados Pará Están enamorados No tienen criatura, ¿no? No, no, no Claro Qué fenómeno Qué fenómeno, loco Te felicito Ganaste Vamos a ganar Dale los dos kilos de helado Si no gana nadie Que se lo lleve él ¿Quién dijo La vieja es sagrada? Está primera Hico, porque como dijiste Javier A ver Sí Sí, es Javier Javier Vamos todo el día Bueno Elvis está vivo Elvis está vivo, amigo Pero Amber Lafox La madre de Reina Rich Está Mortensen Sí, Mortensen Total Y atención Elvis está vivo Pero Luciano Pavarotti Se fue Sí, se ha metido A Coriérrota Momento de cartas Sin marcar Y la pregunta es ¿El 1 es o no es un juego de cartas? Por supuesto Sí, claro Es un juego de cartas Donde la gente se pelea Y el presidente Pues no te escuché ¿El presidente es un juego de cartas? No Sí, es un juego de cartas Desempata, ¿eh? Y escuchá atentamente ¿El BDSM? No No, claro No, es otra cosa Escuchame ¿Con cinco o seis veces por semana? ¿De las seis veces por semana? En dos juega un cinturón, ¿no? Uy, esto ya ¿Qué era el chico? No hay criatura por medio Si más no debe ser Está bien, está bien Cuando no estás Cuando no estás Y arrancamos, ¿eh? ¿Estaba Cachorro López En la banda Los Abuelos de la Nada? Por supuesto Claro que sí Y escuchame bien ¿Porque estaba Lali En la tira adolescente Media Falta? No No, no está ¡Vamos! Vamos, ¿eh? Y ahora vamos Con una de nuestras favoritas La mononucleosis Vamos con la primera ¿Siento inflamado Bajo las axilas? ¿Es síntoma o no Es síntoma De la mononucleosis? Sí Sí, correcto Sí, claro que sí Escuchame Tengo fatiga corporal ¿Es o no es síntoma? Estoy cansado Sí Sí, correcto Avanza, ¿eh? Sufro baja presión ¿Es o no es síntoma? También No, no, ese no Ahora te quedan Dos oportunidades Para ganar ¿Eh? Y para poder Tomar ese lado Sobre la cuerpo De tu mujer Dale Escuchame atentamente Porque me duele La garganta al tragar Sí 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 Vamos Y ahora La última, ¿eh? Tengo manchas rojas En el cuello ¿Es síntoma o no es síntoma? También Dos participantes hoy Que murieron en el último Síntoma No, no, no Una cagada Terminar el programa De esta manera Pero este fue especial No, no fue especial Porque ¿Por qué no? ¿Sabés por qué? Porque no lo pudimos valorar Porque así como hace un segundo Todos los queríamos abrazar Hoy nadie se quiere acercar A su cajón ¿Está en un cajón? Ya lo está Lo puso Gonzalo Pero digo Siendo un ídolo Porque se transformó En un ídolo En tres segundos Una referencia ¿No corresponde Que le demos Dos kilos? ¿Por hacer el amor? No, para hacer el amor No, no, no Lo envidio No lo simplifiques Por hacer el amor Seis veces De siete noches Es increíble ¿Y no dijo? Es Dios El domingo descansa Impresionante Entra en duda Cuán bien lo hace Oye, Emilce Qué mala onda Y la miro a Chiri Y la miro a Chiri Escuchame una cosa Si lo hiciera tan mal No lo haría seis veces por semana Hace ocho años Que trae la pareja O sea, si lo hacés mal Ocho años va a estar la piba ¿Podés hablar? Pará, pará, pará ¿Por qué le bajás el precio a un chabón? No le bajé el precio ¿Y por qué le atraés a la pibita? Porque la pibita ¿Sabés lo que sabe? ¿Sabés lo que sabe? Porque me enseña a Emi Me enseña a Emi Respetá Respetá, respetá Milce, Milce Milce, Milce No, no, no Te tenés que calmar La verdad Lo que haga Chiri con su vida privada No sé, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo No, no voy a hacer hablar de su vida privada Ojalá Chiri, ¿qué pensás? No, que si lo haces tantas veces Es porque no lo das todo Ahí está O sea, porque no Gracias, Chiri Ay, por favor No es lo que están diciendo No hay nada que les venga bien Yo prefiero una vez por mes Muy bien que todos los días Dale, dale, dale Aparte posta, loco O sea Ay, todos los Media máquina aplaudiendo ahí Lo dijo Bueno No, increíble La verdad Primero Nadie pudo opinar Todos Después de re mal Porque para mí este pide un ejemplo Es el San Martín del sexo Loco ¿Qué te pasó? No, sí No deja todo ¿Cómo que no? Deja todo para él Con eso digo todo Para mí Si vos vas a un restaurante Voy a salir a caminar solito Sentarme en un parque A fumar un porrito Y mirar a las palomas Comer el pan que la gente le da